Con su venia, Presidenta, destruir la infancia de un niño es la peor masacre que un humano puede hacer, porque destruye el camino completo. Buenos días, tardes, compañeras y compañeros diputados aquí presentes, autoridades del Congreso y personas que nos siguen y ven a través de las redes sociales. Me siento muy honrado de poder estar aquí con todos ustedes en este séptimo Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo. Soy Christopher de Jesús Sellotún, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Campus Cancún. Vengo representando orgullosamente al Distrito Número 7. Hoy estoy aquí siendo la voz de los que no pueden alzar la voz y ser la voz de los de las infancias y adolescencias es una gran responsabilidad. Estoy seguro que en algún momento hemos oído expresiones como, te voy a pegar hasta que aprendas, vente para acá y no te irás hasta que termine de cinturonearte. Te pego porque te lo mereces, eres un burro, por eso mereces que te pegue. Y también hemos oído a menores decir, mamá, basta, esto me duele. Mamá, papá, ya no me pegues. Sin duda alguna, para algunos son frases vacías o sin significado alguno, pero para otras personas nos recuerda el dolor y sufrimiento que las infancias y adolescencias sufren dentro de sus hogares violentados, hogares quintanarroenses. El maltrato infantil es un fenómeno antiguo, antiguo como la sociedad misma, pero también es una realidad y es una realidad que pasa dentro de los hogares quintanarroenses, en donde seis de cada diez infantes son maltratados. Sin embargo, que un infante sea maltratado es una conducta tan, pero tan cotidiana que agredir física y emocionalmente a un infante está ampliamente aceptado y visto como algo normal. Los padres y personas encargadas del cuidado de los menores no miden los daños que sus acciones pueden causar, dejan la vida de los infantes marcada y estos daños pueden mermar el rendimiento académico y guarda estrecha relación con el abuso de alcohol, el uso indebido de drogas, el tabaquismo, que son importantísimos factores de riesgo de enfermedades no transmisibles como las dolencias cardiovasculares o el cáncer. Y en nuestro estado el maltrato infantil está ampliamente asociado a embarazos a temprana edad y abusos sexuales. Es por eso, compañeras y compañeros, que se debe tipificar el maltrato infantil como un delito en nuestro estado, un delito únicamente tipificado en seis estados de nuestro país. Esto lo lograremos adicionando el capítulo séptimo al título cuarto, con los artículos 194-10, 194-10 y 194-10 al Código Penal de nuestro estado. Estos artículos contendrán lo que se comprenderá como el delito de maltrato infantil que incluirá violencia física, económica, psicológica e incluso la negligencia de los padres o personas cuidadoras de los cuidados de los infantes, por mencionar algunos. Asimismo, tendrá la pena para el que cometa este delito que será como mínimo 10 años de prisión. Compañeras y compañeros, estoy convencido y tengo la certeza de que el maltrato infantil en nuestro estado es una realidad. Y tenemos que tomar acción, tenemos la responsabilidad moral y la responsabilidad histórica de hacer algo. Bien es dicho que el futuro de los niños es hoy, porque mañana compañeros, mañana ya será tarde. Hoy nos toca tomar acción, hoy nos toca crear acciones en pro de las infancias y hoy nos toca alzar la voz por ellos. Y hoy les digo a los padres y personas encargadas del cuidado de los infantes que no tienen que herir para enseñar y los infantes no tienen que ser heridos para aprender. Ante esta oportunidad que se me ha sido permitida, quiero enviar un saludo a mi familia, a mi mejor amiga, a mi amiga, a mis amigos y amigos de la universidad y los de mi pueblo. También quiero decirles a los padres y personas encargadas del cuidado de los infantes, tus hijos solo tienen una niñez, encárgate de hacerla memorable. Viva las infancias, viva las juventudes, viva Quintana Roo y viva México. Es cuanto.